SOMBRAS 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 TEMPO PROMESAS QUE NO SE DAN LASQUEK Y YA NO QUEDANNAS QUE MIEDO POR DECIR O POR CALLAR COMO MARIONETAS Que no saben cómo actuar Y tú y yo Tratando de sobrevolar esta realidad Para poder soñar Es ilusión Porque te encuentro en cada rostro de mi ciudad Cada día amadas Y tú y yo Tratando de sobrevolar esta realidad Para poder soñar Es ilusión Porque te encuentro en cada rostro de mi ciudad Cada día amas Cada día amas Cada día amas Cada día amas Gracias Muchas gracias a Liliara Murphy y a sus músicos Por acompañarnos hoy y ofrecernos esa hermosa canción